Hola niños, bienvenidos a su clase de inglés. Vamos a aprender el tema de Personal Pronomes and Clouts. Pronombres personales y prendas de vestir. En español hay varias formas de decir que llevamos puesto algo. Llevamos puesto, tenemos puesto, nos vestimos, vestimos, nos ponemos. Y esto incluye ropa, joyas o accesorios. Para decirlo en inglés, utilizamos el verbo to wear. Recordemos que en el video anterior trabajamos los pronombres personales. En primera persona que son, I, you, we y they. Yo, tú, nosotros y ellos. Y en tercera persona, he, she and it. Él, ella y ese o esa, que se refiere a un objeto o animal. I wear a shirt and a sunglasses. You wear a t-shirt. We wear a jacket. Nosotros vestimos una chaqueta. Ellos visten unos pantalones. Ahora, vamos a realizarlo en tercera persona. Recuerden que tercera persona es, él, ella y ese o esa. He wears a shirt. He wears a shirt. She wears a hat. It wears a scarf. Si te fijaste, verás que a los pronombres en tercera persona, se les agrega la letra S al final en el verbo. Para indicar el presente simple. Con los pronombres, recordemos, he, she and it. Ahora, vamos a repasar un vocabulario en inglés. Globes. Scarf. Globes. Pants. Pullover. Jacket. Shirt. Globes. T-shirt. T-shirt. Skirt. T-shirt. 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 Cap Shorts Trousas Overall Swing Trunks Swing Suit Erase Follow Shit Best Thanks